Lección 4.1 Verbos Regulares Bienvenidos a la lección número 4. Hoy nosotros vamos a estudiar los verbos regulares. Un verbo regular es un verbo que no cambia en la raíz. La raíz es la primera parte del verbo. No es complicado. Nosotros vamos a tener una terminación para cada persona del verbo. Vamos a conjugar el verbo estudiar. Yo estudio. Tú estudias. Usted estudia. Nosotros estudiamos. Ustedes estudian. Ejemplo, ella estudia español en Coastal Spanish Institute. Nosotros estudiamos en la tarde. Tú estudias todas las noches. Es importante con los verbos usar expresiones de tiempo. Por ejemplo, todos los días, todas las semanas, todos los años, todas las noches, ahora, hoy. Lección 4.2 Los pronombres interrogativos Continuamos con otra parte de la lección número 4. En esta parte, nosotros vamos a estudiar los pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos son muy importantes cuando nosotros necesitamos hacer preguntas. Como dónde, cuándo, cómo. Entonces, nosotros vamos a aprender con preguntas. La escuela está en Tamarindo. Es localización. ¿Cuándo? Expresa tiempo. ¿Cuándo es su cumpleaños? Mi cumpleaños es en enero, febrero, por ejemplo. ¿A qué hora? Significa tiempo. ¿A qué hora es la clase? La clase es en la mañana. ¿Cuántos? ¿Cuántos significa cantidad? ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? En la clase hay dos, tres estudiantes. ¿Quién y quiénes? Para personas. Por ejemplo, ¿quién es su profesor? Mi profesor es, ¿por qué nosotros usamos para causa? ¿Por qué estudia español? Yo estudio español para hablar con mis amigos. No olvide que en su libro de texto, usted tiene más pronombres interrogativos y más ejemplos para practicar. Lección 4.3. Los artículos. Continuamos con la lección número 4 del nivel de principiante. Vamos a revisar aquí el uso de los artículos. Número 1. Tenemos los artículos definidos. Para el singular masculino, el. El singular femenino, la. Plural masculino, los. Plural femenino, las. Ejemplo, el libro, los libros. La mesa, las mesas. Número 2. Artículos indefinidos. Estos nos sirven para expresar cantidad. Para el singular masculino, un. Singular femenino, una. Plural masculino, unos. Plural femenino, unas. Ejemplos. Un estudiante. Unos estudiantes. Una mesa. Unas mesas. Lección 4.4. Ejercicio. Continuamos con la lección número 4. Esta vez, tenemos un ejercicio de comprensión. Muy importante para practicar los verbos que terminan en ar. Número 1. ¿Cuántas horas de español estudia usted todos los días? Respuesta. Yo estudio español cuatro horas todos los días. Número 2. ¿Dónde camina usted? Respuesta. Yo camino en la playa. Número 3. ¿Qué compra usted en el supermercado? Respuesta. Yo compro comida. En el libro, usted puede encontrar más verbos que terminan en ar y puede practicar. Es muy importante con los verbos, practicar la conjugación y las expresiones de tiempo en nuestras oraciones. Ahora, nosotros vamos a asignar la tarea de la lección número 4. Responder las siguientes preguntas. ¿De dónde es usted? Número 3. ¿Cuál es su comida favorita? Número 4. ¿De dónde es su profesor de español? Número 5. ¿Por qué estudia español? Por favor, estudie su tarea y mucho éxito al resolver el ejercicio. Número. Número 4. ¿Por qué estudiando? Número 4. ¿Por qué?